Este domingo 4 del mes en curso dará inicio al Carnaval Franco Macorizano 2018 con una cartelera de artistas nacionales y locales. Comenzamos el domingo exactamente a las 3 de la tarde, en Tarima tendremos a Liroshá, el próximo domingo 11 tendremos a La Hazard, el 18 tendremos a La Manta, para concluir el 27 vamos a tener a Lirico junto con la Perfe. Afirman garantizarán la seguridad a los y las ciudadanos para que disfruten de este evento. Sí, ciertamente, nosotros tenemos quizá el instrumento más importante para eso, y es la policía municipal, que es uno de los mejores del país, bien entrenada bajo la dirección de Alberto Durán, que también se hará en coordinación con la policía nacional, y una serie de organismos colaterales, que son civiles, pero que colaboran, como es el caso de nuestros bomberos civiles, es el caso de la defensa civil, y un conjunto más de instituciones que van a estar hombro por hombro, y el personal que de una manera u otra elaboramos en el ayuntamiento, que vamos a estar también, ojo visor, de manera que las familias puedan asistir con toda confianza a ese gran evento del pueblo que será el Carnaval 2018. En este ámbito, el representante de la Unión Carnavalesca, Franklin Ojo Vizana, dijo que se están haciendo los esfuerzos para ofrecer una propuesta de calidad. Bueno, este año decidimos reunir todos los grupos para hacer un mejor Carnaval, saber cómo dividir los recursos y saber de qué forma hacerlo mejor que los años anteriores. Alrededor de 21, 22 grupos, entre comparsas, personajes y grupos carnavalescos. Para NTN, yo amé mi cordero. stärker. jim CC por Antarctica Films Argentina